Fonzi, G-Wa Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Wa Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentido me va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero que regalarte un pelo quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Su lugar es favorito Favorito, favorito, baby No me sube pasar tu sol a este peligro Hasta provocar tus gritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Pasito a pasito, sube, 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 sube Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tienes un repasado sobre este peligro Hasta provocar tus gritos Que te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito, pasito Sobre sorprendido Tomamos un regalo bonito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito, pasito No me está metido Nos vamos pegando Poquito, poquito Pasito, pasito Sabes que viene tu apellido Despacito She works the night By the water She's gonna strip So far away From my father's daughter She just wants her life For a baby All on a wall No one will come She's got to save Daily struggle She tells you me love No one's ever gonna hurt you love I'm gonna give you all the mind love Nobody matters like you She tells me your life Ain't gonna be nothing like my life You're gonna go and have a good life I'm gonna do what I got So rockabye baby You rockabye I'm gonna rock you Rockabye baby Don't you cry Somebody's got you Rockabye baby You rockabye I'm gonna rock you Rockabye baby Don't you cry Rockabye I'm gonna rock you 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 No, mama, you never checked here Cause you upset things year and to year And if you love me and compare You find this cool behind the bus fair Mmm, already the pops disappear In a run back, you're fine, ain't no air Steadily your workflow, everything you know So you're not stop, no time, no time for your dear Now she's got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes He don't know he's safe When she says, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you She's the yellow day Ain't gonna be nothing like my life You're gonna roll and have a good life I'm gonna do what I got to do So rockaboy, baby, rockaboy I'm gonna rock you, rockaboy, baby Don't you cry I'm gonna rock aboy, rockaboy, rockaboy It's got you, rockaboy, baby You rockaboy, rockaboy, rockaboy I'm gonna rock you, rockaboy, baby Don't you cry Bang, 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 bang Alright Don't you cry Don't you cry ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!